Hola amigos, hola amigos, hola chicos, hola chicos, hola gente, hola gente, yo os traigo la review de un par de texturas que siempre me han gustado, es de los mejores, o bueno, yo considero que es el mejor, el que más me gusta, pero bueno, a medida que voy haciendo pasos de textura y reviews, me voy dando cuenta de que hay muchos y que son muchos los que me acaban gustando, pero este era y bueno, y sigue siendo el que más me gusta, así que bueno, mientras que digo esto, si le vas dando un like, te lo agradecería muchísimo, y bueno, nada, si le has dado un like, muchísimas gracias, porque le muestras, es como un gracias, un like para mi es como un gracias, como un gracias, vamos. Vamos a empezar ya con este par de texturas, Soartex Fanbird Texture Pack, os recuerdo, bueno, os lo digo, que tenéis que usar el MC Patcher o bien el Optifine para no tener errores, para verlo bien, como es él, perfecto, vamos, para verlo muy bien. Aquí podéis ver los cuadros, vemos a Notch, a Skyblock, que es un par de texturas que me encanta, los cuadros, estáis viendo que pasadas, son super chulos, Creeper, hay muchos, está muy bien. Aquí tenemos el carril, carril con un cofre, carril con un horno, aquí tenemos todo lo que sería la redstone, podéis verlo vosotros mismos lo que es, las placas de presión, las antorchas, la redstone funcionando, repetidores, está muy guapo los repetidores funcionando, también sin funcionar. Después tenemos aquí la glowstone, una estantería, una mesa de encantamientos, tenemos aquí una cama, aquí tendríamos un pistón, un pistón pegajoso, esto es la glowstone, que es una pasada la glowstone, por fin es bonita, en un pack de texturas. Aquí tenemos los paneles, después aquí tenemos un cofre, perdón, una mesa de grafteo, tenemos aquí una mesa de grafteo otra vez, aquí tenemos un cofre grande, aquí tenemos un dispensador, aquí tenemos un horno, que está muy chulo el horno, veis aquí el fuego, aquí, uy, que le he disparado, esto es un, aquí se pone una mesa de discos, bueno, una mesa de discos, no sé si se llama así, una disquetera, vamos a llamarla así. Esto es una antorcha de redstone, una lámpara de redstone, madre mía como estoy hoy, esto es un altavoz, esto es una lámpara de redstone sin funcionar, esto es un cartel, un cartel ahí, aquí tendríamos lo que sería comida, 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 molan las manzanas, el filete, la galabaza, está muy chulo, las pociones, vamos a ver aquí abajo, a ver que más. Las lanas, podéis ver ahí, con una reja, aquí podéis ver lava y agua, aquí podéis ver una trampilla, aquí escaleras, esto es una puerta de madera y hasta de hierro. Ahí se ha caído algo, que no sé de dónde, ah, sí, de ahí arriba se había caído. Vamos a ver esto, aquí serían, estos serían los soportes de pociones, veis que es una pasada, este es con una poción, este sin. Aquí tenemos esto, que es un... no me sale nunca el nombre, eso era un... un eso, no me sale el nombre, lo siento. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a ver los bloques. Este ahí arriba es obsidiana, estos son bloques rotos y estos cobblestone rotos. Este aquí arriba es piedra base, estos son ladrillos de roca y estos cobblestone. Este aquí arriba es roca musgosa, estos son ladrillos de roca musgosa y estos son bloques o ladrillos de roca desconocidos. Estos son aquellos que da vuelta, bueno, ya lo veis aquí. Estos son los ladrillos, por cierto. Nieve, hielo y arena, esto de aquí arriba es tierra delfín, esto es esponja y estos tres de aquí son arenisca. Es una pasada, esto es creyguarcilla. Esto de aquí arriba es cristal, estos son ladrillos abisales, esto es piedra abisal, esto es gravilla, TNT, arena de las almas, estantería y glowstone. Aquí tenemos lo que serían las escaleras, tierra normal, tierra de pantano, aquí tenemos un bloque de diamante con la mena de diamante, un bloque de oro con la mena de oro, un bloque de hierro con la mena de hierro, un bloque de lápiz lazuli con la mena de lápiz lazuli. Y aquí tenemos la mena de carbón, esta de aquí y la de redstone. ¿Qué más? Aquí tenemos las diferentes escaleras, os podéis diferenciar vosotros mismos. Vamos a ver los monstruos, cómo son. Vamos a ver los monstruos, cómo son. Están peaceful, soy imbécil. Ay, mierda. Bueno, aquí veis el arquero, que es igual pero más definido. Los zombies, los pobres creepers ahí llorando, los cerdo zombies, mola la espada. Los endermans, aquí tenemos los blaze, aquí tenemos los silverfish. Vamos a ver lo de afuera y al final de todo veremos cómo nos quedan las diferentes armaduras. ¿Qué más? Aquí tenemos una calabaza que estáis viendo aquí, el portal al infierno. Una seta gigante, otra seta, más setas pequeñas. Aquí tendríamos cactus, lo estáis viendo ahí. Esto se encuentra en el desierto, que está muy... me gusta que sea así y no sea naranja. Tenemos aquí los diferentes brotes, tenemos el de la jungla, el normal, el de los árboles nevados y el de los árboles cebra. Y aquí vemos las diferentes maderas refinadas de estos árboles. Podéis ver aquí el ejemplo, un árbol normal, otro característico de los árboles esos que están siempre nevados, de cebra o el de la jungla. Aquí vemos los nenúfares, flores, hierbaja. Aquí tenemos la plantación de sandías o melones, lo estáis viendo ahí. La de calabazas. No me gusta que las calabazas tengan cara, la verdad, es una cosa que no me gusta en las pasturas. Es algo que cambiaría de este, por ejemplo. Aquí la veis iluminada, aquí sin. Mola porque es una animación. Veis que, bueno, una animación es un gif, no es gran cosa. Aquí podéis ver los... la caña de azúcar, aquí el maíz. O el trigo, no sé qué es. Simplemente me lo he preguntado. Estos son ovejas, estos son patos, aquí hay calamares. Aquí arriba de todo tenemos los lobos, los gatitos, caraveréis. Aquí tenemos a los cerdos. Aquí tenemos a los lobos, ahí tenemos a las vacas setas. Aquí tenemos a los gatos. Y ahí las vacas. Y después, en cuanto a los mobs, amigos, tenemos aquí a los aldeanos. Míralos ahí, parecen rusos. Toman toda la cara. Aquí tenemos a los señores de la nieve. Toman toda la cara. Mierda, se ha muerto. Y aquí un golem, que no sé por qué se ha ido. Tendría que estar por aquí el golem, no, no entiendo. Qué raro. No me ha pasado nunca. Vamos a hacer un golem. A ver, ¿cómo se hacía el golem este? El golem se hacía, uno, dos... Anda, sí, muy buena. Anda, sí, muy buena. Madre mía, la he criado en un momento, ¿verdad? Me pasa igual. Siempre la lío. Siempre. No sé por qué se me ha ido el golem. No sé por qué. Toda la vida he estado aquí y no le ha pasado nada. Y antes lo he revisado y estaba aquí, qué raro. Bueno, aquí veis el golem. Guau, qué pasada. Ya lo veis aquí con las hojas. Parece un muñeco de hojalata, ¿no? Está muy bien, me gusta, me gusta. Vamos a quitar esto, 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 esto y esto y esto. Y ahora vamos a ver cómo nos quedan las diferentes armaduras. Una armadura completa con nuestro personaje. Y a ver si están bien. Vamos a ver. Así sería nuestro personaje con una armadura de cuero. Así sería nuestro personaje si fuera un pato o una gallina, como queráis llamar, con una armadura de cota de mayas. Así sería nuestro personaje si fuera un pato o gallina, de nuevo lo digo, porque es que vosotros no tenéis esta skin. Si tuviera una armadura completa de hierro, así sería nuestro personaje si tuviera una armadura completa de oro, que por cierto, nunca nadie se va a hacer. Así sería nuestro personaje con una armadura de diamante. Lo estáis viendo. Y en cuanto a las herramientas, podemos ver aquí, por ejemplo, una hacha de oro, una pala de hierro, un pico encantado de piedra, de hierro, perdón. Una pala, una azada de diamante, un arco, estáis viendo cómo se dispara, una espada de hierro. Y bueno, básicamente es eso. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo y no me acuerdo. Así vamos a limpiarlo y os lo digo. Este pato de estoros a mí me encanta, es el mejor para mí, con diferencia. A medida que voy haciendo pato de estoros voy encontrando algunos que me gustan más o menos. Pero bueno, este siempre me ha gustado, para mí es el mejor. Y nada chicos, espero que os haya gustado tanto como a mí. A mí me encanta este pack, todo lo que es el pack, vamos. Vamos a esperar a ese cerdo que siempre está ahí. ¡Ay! No le he dado. Toma. Ahora me va a venir uno por detrás y me va a atacar porque lo sé. ¿Ves? Porque lo sé, yo es que estas cosas lo sé. Como si no se viera a venir. Bueno, pues nada, el ghast. Por aquí había un ghast. A ver si lo vemos, para que lo veáis. Se está quemando. Pero es que lo he puesto en... Que no se vaya muy lejos, porque es que... Que no se vaya muy lejos, porque... Este para estoros da un poco de lag, porque es... En HD y tal, pero bueno. Ponéis el Optify, no tenéis ningún problema. Pues nada chicos, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y recordad que necesitáis usar el MC Patcher. Dadle al like a favoritos, a todo lo que queráis. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Eh! No le he dado. Me cago en... No le doy. Ah, claro, es que hay algo, ¿no? Claro, pero no se me carga. Bueno, nada chicos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!